Y miren, en estos momentos se están bajando la circulación y vean este bonito momento en donde uno de los pasajes de los tripulantes es recibido por su niña, por su hija, fue en un momento bastante emotivo. Vamos a ver si nos podemos acercar para tener sus primeras impresiones. Buenos días. Señor, buenos días. ¿Cómo se siente después de regresar por fin con su familia? Feliz, gracias a Dios. Oiga, y vimos cómo su pequeñita corrió a recibirlo después de no verlo durante más de un mes. Mi mami. ¿Cómo se llama la nena? Ariadna. ¿Y usted? Ramón. Oiga, señor, ¿y cómo es irse, dejar a la familia tanto tiempo y realizar este trabajo que a veces, pues mucha gente que no tenemos conocimiento, pues no sabemos cómo se vive? No, pues difícil de describirselo, porque pues no hay que nada dejarlas a ellas. No sé, no tengo palabras para decir. Apenas uno como tripulante, sí. Oiga, ¿y su tripulación cómo ve todo el trabajo que realizan durante estas jornadas? Como un negocio, pero todo lo hacemos para ella, para nuestra familia. Si no, pues aquí estuviéramos tierra. Pues bienvenido y ojalá que la pasen muy bien con su familia y siempre que regresen sanos y salvos. Gracias. Y mire, pues la gente hay aquí muy feliz de estar con sus seres queridos, con su familia. Después de no verlos durante muchísimos días, nos da muchísimo gusto verlos que ahora regresan con bien. Y ya la gente está, pues aquí, obviamente siguen con la banda, las familias recibiendo a todos sus familiares, a la gente que viene en este barco, en este buque. Y aquí está el buque Manzanillo, el buque Atunero. Y mire, aquí está otro de los tripulantes, que ya están felices aquí, la familia, contentos. Sí. Oiga, señor, ¿ustedes de aquí de Manzanillo? Sí. ¿Cómo es esta labor que usted realiza también? ¿Cómo se siente de su trabajo? Pues es algo agradable, sobre todo ya cuando vienes a ver a la familia, que llegas a comer, sanos, y pues es lo más bonito. Con esta la llegada, y que todos nos lleguemos sanos. ¿Quién lo esperó y quién lo estaba esperando? Mi esposa, mi hija y mi hija. Su esposa y sus dos hijos. Su esposa y sus hijos aquí esperando el señor. Señor, señor, y bueno, ¿usted cómo se siente arriba del buque? ¿Cómo es la sensación de saber que se van, pero no saber cuándo regresas? Pues es triste cuando te vas, y es bonito cuando regresas. Y allá, pues cuando andas allá, pues te extrañas mucho a la familia. ¿Cuántos años pescando? 27 años. Señora, pues ¿cómo se siente de ya tener a su esposo de vuelta? Agradecida con Dios de que una vez más regresas a lo vivo en completito y con bien. Y bueno, ¿los hijos cómo están de ver a su papá también después de tanto tiempo? Muy contentos y felices, muy orgullosos de él. Oigan, a veces se pierden el día del padre, se pierden muchísimas cosas, pero ¿cómo es la sensación de ver lo que llegó con bien? Bueno, es muy grande la satisfacción, es cierto que pierden muchos momentos, pero también es que momentos como este no se cambian por nada. Vale la pena, cada uno de los momentos que viene a tu lado, los sientes con más emoción, ya que sabes que no vas a estar los 375 días del año con él. Y miren, aquí los tenemos, esta familia, que bueno, están también el día de hoy muy felices y contentos de que ya está aquí, pues el líder de la casa. Y que es muy emotivo, de verdad, es muy emotivo este momento. Usted viera la cara de felicidad, el sentimiento que desbordan las familias. Y bueno, también que el día de hoy regresa a Sanos y Salvos, es una sensación pues maravillosa para ellos. Y nosotros aquí transmitiéndoles para Noticias Manzanillo. Y con banda los reciben, ¿verdad? Y los reciben con banda y los reciben con bombo y platillo. Y bueno, de verdad, son de estas historias que a veces no conocemos mucho, que no tenemos la oportunidad de estar de cerca con ellos. Pero pues ya aquí transmitiéndoles un poquito de lo que viven ellos allá a la mar cuando se van. Y sobre todo cuando regresan, que es una sensación pues de alivio para las familias, porque no saben cómo se encuentran pues en su trabajo. No saben de todas las adversidades con las que se enfrentan durante sus trayectos. Y en esta ocasión fueron 34 días, pero hay viajes mucho más largos, que son varios meses. Hasta que llegan. Hasta que logran pues la captura, el peso que tienen que requerir de toneladas de atún. Y bueno, aquí los tenemos el día de hoy. Y hay que recordarse que la temporada que comenzó en el mes de enero, pues va a terminar hasta noviembre. Entonces les va a tocar algunos viajes con huracanes, con tormentas, con más temporada. Entonces habrá que cuidarse allá. Tienen 10 días para descansar aquí en el puerto y después a regresar a la pesca. Y pues complicado también este trabajo. Muchos pues no sabíamos de los riesgos, las implicaciones, pero todo un trabajo que es importante y sobre todo para la pesca, el sector de la alimentación. Y pues aquí nos estamos viendo que regresa hoy la circulación. La mayoría que son del puerto de Mazatlán, de Sinaloa, muchos de los tripulantes, otros de Manzanillo. 24. 24 de Sinaloa y 4 de Manzanillo. Así son. Mira aquí otro de los recibimientos. Pues la esposa vino desde Mazatlán a recibir a su marido. Y pues están bastante contentas la familia. Están muy alegres de ver a todos ellos que regresaron con bien. Vamos a ver si podemos entrevistarnos. Hola Adán, ¿cómo está? Buen viaje, ¿no? Buena producción. Gracias, gracias. ¿Cómo se siente de regreso? Muy bien, aquí contento, feliz. Que todo haya salido bien. ¿A dónde fue a capturar tan rápido 1.200 toneladas? ¿Cómo le hizo? Pues tuvimos, encontramos una buena área ya en la 159 Norte y la 3 Norte. Muy buena área. ¿Ha tenido buen año? Sí, va bien el año. Gracias a Dios, va muy bien. A ver, esperemos seguir a su. Tres viajes llenos. Vamos. Ha sido bueno. Sí, claro. Y cuando entra la temporada que ya viene de lluvias y de huracanes y de ciclones, ¿cómo se vive ahí adentro? No, pues se vive un poquito tenso por los ciclones y la temporada, las bajas presiones, pero traemos buenos aparatos a bordo para vivir catástrofes. ¿Cuántos viajes más puede la espera de echar esa temporada? Pues ojalá y otro más, pero se podría rescatar por las fechas. Oye, y hace unos instantes también hablábamos con su esposa de que, bueno, nos compartía cómo es el estar acá del otro lado, el estar esperándolos, estar en la incertidumbre de no saber cómo se encuentran ustedes cuando se van a trabajar. Ustedes, ¿qué es lo que pasa por su cabeza cuando están, pues, allá en la mar? Pues, este, la verdad, tenemos que concentrarnos a lo que vamos porque es muy riesgoso el trabajo y vale más estar al 100, pues, tenemos comunicación con la familia todos los días. Pues, ellos se encargan de ser mamá y papá a la vez. ¿Un nombre completo? Adelarán con Figueroa. Muchas gracias. Muchas gracias y pues, bueno, así como ellos, otras familias que están aquí y ya la gente sin la tripulación bajando. Adelarán con Figueroa.